Es un viajecito, os invito a que viajemos. Hubo de haber una singularidad de densidad infinita, paradoja matemática y temperatura imposible, explotando en un origen de espacio y tiempo. Hubo de haber un vagar perdido de partículas a moléculas en la lava atómica del principio, hubo de haber distancia y frío que estabilizara en materia que chocara juntándose durante siglos de millones de siglos. Hubo de haber un desorden de laberintos en su exceso de caos causando el algoritmo. Hubo de haber un látigo y fundamentar la fuerza en la gravedad de un motivo que ordenara y acogiera. Hubo de haber una nube de gas y polvo en donde la hoguera calentara el hogar armónico y en su regazo planetas. Hubo de haber una tierra de lava fermentando en su núcleo y la paciencia de un manto que lo cubriera hasta su corteza. Hubo de haber un diluvio de meteoritos que trajeran el agua sedienta que nos inundara hasta el caldo químico, la sopa primordial aminoácida coctelera donde la proteína y el mineral ascendieron por fumarolas negras. Hubo de haber una lucamater que arreneizara la orgía sin biogénesis de arqueas y bacterias que concluyó en el principio de la primera vida. Hubo de haber una unicelular calma que aprendiera a masticar la luz para transformarla. Y en el milagro de la fotosíntesis hubo de haber residuos de oxígeno, columnas de alumnos de maestromatolitos que verdificaron el agua. Hubo de haber milenios en pausa aprendiendo a hundir el hierro, extinguiendo la primera masa. Hubo de haber un movimiento de placas que se acoplaran como rodinia y que plantares, fungis y animalias hicieran reinos tras sus líneas. Hubo de haber una inmensa grieta que volcara volcanes que volcaran el dióxido de carbono. Y hubo de haber lluvias ácidas que activaran el hielo de una bola de nieve de una tierra blanca. Hubo de haber un silencio gélido que esperara inviernos hasta su invernadero efecto. Hubo de haber esponjas y algas creciendo mar adentro, la vida viva perdiendo el complejo de ser compleja en una explosión cámbrica. Hubo de haber el crepitar lento de milenios de oxígeno en el aire. Hubo de haber una excitante ultravioleta ozónica capa que protegiera y sembrara, que permitiera la hazaña de colonizar la superficie. Hubo de haber esqueletos óseos, espinas dorsales, ojos. Hubo de haber y de crearse el lenguaje de las semillas y la oval evolución en lo amniótico. Hubo de haber sinápsidas y saurópsidos dividiendo la aleta en pata o pluma. Hubo de haber una pangea que asistiera al impacto de la Antártida y su sísmica réplica abriera las trampas de Siberia con sus sulfúricas lluvias de ácido, sus ríos de basaltos, sus chubascos de cenizas. Hubo de haber la gran mortandad y que la vida volviera a ser. Hubo de haber lagartos terribles, jurásicos dinosaurios pastando tranquilos por los siglos de los siglos. Hubo de haber un meteorito cráter de Yucatán que nos hiciera cruzar el tercer límite donde los mamíferos aprendimos a crecer y a cazar. Hubo de haber un primer primate y muchos después homínidos debajo de los árboles en pie. Hubo de haber un primer homo que fue mujer y vivía como la primera niña que fue la primera madre. Hubo de haber un jugar con fuego hasta domesticarlo. Hubo de haber habilidad con armas de ramas y piedras. Hubo de haber aire soplado en la boca del primer sonido de la primera sílaba de la primera palabra emitida. Hubo de haber un oído que entendiera e imitara, que reprodujera el trato intelectual de la comunicación. Hubo de haber un salto cognitivo que trajeran el signo y el símbolo, la fundación del lenguaje vocal y consonante en la codificación común de las ideas. Recolectores de la tierra y la imaginación. Hubo de haber sapiens de memes que abrazaron la sedienta agricultura y tallaron su cultura en la evolución. Hubo de haber un asentamiento que se hizo civilización entre el Éufrates y el Tigris y siguió rodando siglos la rueda de la historia por pirámides de jeroglíficos, alfabetos fenicios, tragedias griegas, imperios romanos. Hubo de haber un medievo de feudos y califatos y un renacer que nos imprimió moviéndonos alrededor del sol. Hubo de haber la principia matemática de una mecánica clásica y hubo de haber una revolución industrial y de clases, obreras del carbón, delineantes de electricidad. Hubo de haber relatividad general, guerras mundiales, atómicas, cuánticas, espaciales. Hubo de haber una era de la comunicación que nos lanzara a su red de explotación. Y ahí, en ese embarque, hubo de haber pies con chapines y manos quemadas que cocinaran y aún cocinen en el humus de la medicina, el hogar de la risa castellana. Hubo de haber bondad en rama y montes de familia. Para llegar hasta aquí, hubo de haber perdón y poesía. Para este hoy que ahora hay, hubo de haber amor y vida. Para este presente, inmediato, infinito instante en el que los pechos de la luz riegan la hierba de un bosque que crece en los brazos de mi hermana Nur, Bosco Bebe.